5 Pikachu.exe captados en cámara Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananin, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananin en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número dos, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos, miren lo que tengo en mis manos. Es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito, no lo puedo creer. Ellos ya ganaron, ¿y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble, gracias Bartolito, me encantan tus videos. Voy a seguir participando, chicos, por favor. Pika Pika, Pikachu, es el Pokémon más conocido de la isla Paleta. Además es el fiel amigo del protagonista, nuestro amigo Askechum, y lo acompaña en todas sus aventuras que tiene, camino a convertirse en un gran maestro Pokémon. Pikachu es un Pokémon de tipo eléctrico. Tiene la habilidad de liberar descargas eléctricas y su ataque principal es el Impactrueno. En internet existen diversos videos donde muchas personas aseguran que lograron captar a este personaje en la vida real. Es por eso que hoy veremos 5 Pikachu.exe captados y vistos en la vida real. Número 5. Una joven pareja súper fanática de la serie animada Pokémon, se encontraban muy emocionados mostrando a todos sus amigos, que por fin terminaron de completar su colección de tarjetas de esta serie, presumiendo sus tarjetas especiales las más difíciles de encontrar, las holográficas. Sin lugar a dudas estos jóvenes son verdaderamente fanáticos. Todo marchaba muy bien, hasta que detienen la grabación, porque la chica necesitaba retirarse un momento del escenario para ir al baño, el joven decidió continuar con el video sin imaginar lo que le esperaba, pues al parecer no estaban solos en su casa, porque detrás de él estuvo todo el tiempo una extraña criatura de color amarillo. El joven se da cuenta de la presencia de este extraño ser y se asusta muchísimo, pero al parecer Pikachu estaba más asustado que él, porque sale corriendo de él. Lugar sin atacar al joven muchacho. Número 4 Unos jóvenes estudiantes de arquitectura en la ciudad de Colorado, tenían como trabajo final de semestre, realizar una maqueta recreando su ciudad, así que para hacer más fácil su tarea, decidieron utilizar su dron, y cuando estaban sobrevolando por varias horas los aires de su ciudad, tomando varias fotos con el lente del dron. Aparece una criatura muy extraña de color amarillo, que llamaba mucho la atención, los jóvenes acercan la cámara del dron para descubrir de qué se trataba, y se dieron con la gran sorpresa que era nada más y nada menos que al adorable Pikachu, en la vida real, sin poder creer lo que estaban viendo, deciden acercarse para tratar de capturarlo en una pokebola. ¡Volver short de éxito! Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Número 4 Número 4 Número 4 ¡No, no, no! ¿Qué estáis haciendo? ¡He's getting mad, bro! ¡What the heck?! ¡He's already freaking out, porque nothing's coming out, right? ¡Let's see again! ¡Oh, my God! ¡Dude, something actually came out of the Pokeball! ¡It's Pikachu! ¡It's a Pikachu! Bueno, I'm glad it wasn't a Charizard, but dude... ¡Wait a minute! ¡Wait, that Pikachu is huge! ¡It's literally bigger than him! ¡That's a big one! ¡Wait, is he asking for his life? ¡Wait! ¡He's trying to catch it! ¡Uh-oh! ¡Oh, God! ¡He's trying! ¡He's like, please, please save my life! ¡Come on, throw it, throw it, Pikachu! ¡Oh! ¡Oh! ¡He hit him! ¡He literally hit him! ¡Yeah! ¡Oh! ¡He's trying to catch it! ¡I think he's mad at that! Número 2 Un sujeto se encontraba muy entretenido en su celular, y no era para menos, pues el joven estaba jugando el divertidísimo videojuego Pokémon GO, en donde tienes que ir atrapando a todos los Pokémon que encuentres en el camino. Cuando de pronto se tropieza con una Pokebola, que estaba tirada en el suelo, el joven muy curioso lanza el singular objeto y se lleva el susto de su vida, pues jamás se imaginó que de ahí saliera el mismísimo Pikachu, en la vida real. En ese momento empieza una gran persecución, pues el joven quería capturar a este personaje. Al subir el video a las redes se viralizó rápidamente, y muchas personas afirmaban que se trataba del original Pikachu, dime tú qué crees. Número 1 Por último tenemos a dos amigos que se dirigían camino a su casa, luego de pasar toda la tarde jugando un partido de fútbol, los jóvenes iban conversando muy plácidamente, todo era risas y diversión entre ambos, pero a mitad de camino encuentran un objeto muy extraño, los jóvenes se dan cuenta que se trataba de una Pokebola, así que deciden llevárselo consigo. Al llegar a su casa empiezan a jugar con el peculiar objeto, pero sorprendentemente de esta bola sale un Pokémon, ¿se trataría del mismísimo Pikachu? En la vida real, si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, para para que no te caiga un ímpa al trueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!